¡Ay, Rosario Bonito! Desde enamorándome, me dicen que nací en el nombre Me dicen que soy amigo, con el chico y se para Sin desaliento el sombrero que anerán como el mar ¡Ay, Ay, Ay! ¡Ay, Rosario Bonito! ¡Ay, Rosario Bonito! ¡Ay, Rosario Bonito! Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorados, pero de eso nada tengo También dicen en el negro, el negro de los dos suena 20 años Salgo un gallo no vende nada para muerte Ay, ay, ay Vamos, por Dios, por Dios, que ahora yo vengo Que me llegan a enamorar, y el mundo que me pide Y el mundo que me pide, y el mundo que me pide Por último el chorizo va a calear como el trigo Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete!